La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiero en primer lugar agradecer a los hermanos y hermanas aquí de esta localidad por la invitación Nosotros les cuento, estamos haciendo una gira por Puelmapu Que va a recorrer 10 ciudades de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut Vamos a estar cerca de casi 5.000 kilómetros en la ruta Y la idea es unirnos con distintos hermanos mapuches y hermanas en Comodoro, Fisma, Bellablanca, Neuquén, Fima, Renoche Haciendo una gira que tiene como excusa el libro Es una linda excusa porque desde hace muchos años, desde los tiempos que teníamos el periódico Asquintúwe Que teníamos ganas de venir nuevamente a Puelmapu Jacobacci es una localidad especial porque don Daniela Agrippina acá nos colaboraba con el diario Ella nos distribuía cada vez que logramos sortear las dificultades de la aduana Que generalmente nos requisaba el periódico en la frontera Y cuando se tomó la posibilidad de hacer esta gira por el Puelmapu Ella nos contactó por Facebook, nos invitó a que vinieran Y la verdad es que no podíamos decirle que no Además me acompaña en esta gira un grupo de hermanos que son músicos Músicos boluches que han desarrollado un tremendo trabajo de difusión cultural Son artistas, yo podría decir, y lo voy a decir con él Que son la banda sonora del conflicto allá del Puelmapu Ellos están en todas las peñas, recitales, festivales Apoyando a los presos, apoyando al Machi en huelga Apoyando a todos los hermanos que están resistiendo Así que para mí es un tremendo orgullo que con él Los Peñes, Juan Pablo, me acompañan a esta gira Yo también quería que ellos cruzaran la cordillera Porque nosotros quizás cuando trabajábamos en el diario Quintúbe Nos dimos cuenta que cuando hablamos de nación mapuche Cuando hablamos de pueblo mapuche Del Atlántico al Pacífico No es solamente Puelmapu No es solamente la Araucanía No es solamente Temuco Es todo esto del Puelmapu Histórico Y me interesaba mucho que los Peñes me acompañaran Para que sintieran En la piel Y quizás también en el cansancio de los viajes largos De 200, 300 kilómetros de vehículo Que el Puelmapu antiguo que recorrieron nuestros mayores Era mucho más grande que lo que hoy día los estados Donde nos encierran los estados Así que es una gira que tiene, como les dije, la cruza del río Pero es un viaje de reencuentro De conocer nuevas personas Y de reencontrarnos con antiguas personas Con las cuales guardamos un tremendo cariño La obra que andamos presentando En particular Mi nuevo libro Es el sexto libro Es un trabajo que a mí me tiene en lo personal Bastante contento Porque ha tenido en Chile una tremenda repercusión Ha tenido en Chile una tremenda recepción De lectores Y también Ha, digamos Permitido que mucha gente Conozca Aquella historia Que todavía Al menos en Pulumaco Todavía Se nos niega En las escuelas Uno a veces se pregunta ¿De dónde viene el racismo de blanco con nosotros? ¿De dónde viene el desprecio? ¿De dónde viene la ignorancia? ¿De dónde viene Esa prepotencia que tiene la ignorancia? ¿El atrevimiento que tiene la ignorancia? Y desde mi largo caminar Como periodista, escritor Vinculado siempre A los procesos que dan los peines En los territorios Me he dado cuenta que El problema Parte muchas veces en la escuela Cuando somos niños Con la mala forma que nos enseña la historia Con la forma racista que nos enseña la historia Y quizás pensando en mi hija Que tiene 12 años Y en mis sobrinos que tienen 9, 10, 5 Se me planteó el desafío De escribir una historia nuestra Que cualquier persona No un académico Con mucho respeto hacia los académicos No un erudito Sino que cualquier persona Con interés en la historia Con interés en lo que sucedió En el territorio donde vive Puede entenderlo Y este trabajo Es una trilogía Este es el tomo 1 De la trilogía Que abarca 3 siglos Busca contar La historia mapuche Del punto de vista nuestro A las nuevas generaciones Tanto quienes son No mapuche Como quienes son no mapuche Y está escrito de una forma Que, como les decía No sea un No sea, digamos, un libro académico En el sentido estricto De Tenso A ratos un poco Con palabras técnicas No Esta es una historia contada Por un bubife Por alguien que Está encargado De narrar Lo que nos sucede Lo que nos sucedió Y ante el loco